Hola, mi nombre es Andrea Borbolla, pues ya llegamos a nuestro cuarto chakra, nuestro cuarto centro energético que es la garganta. Del aire, del pecho, de la conexión del amor, venimos a un elemento más sutil que es el éter. El éter es este elemento que digamos sin el éter no habría espacio, que junta la mente con el cuerpo, es un puente de conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces es un centro energético que nos pide mucha coherencia de palabra y acción, es nuestro centro de comunicación, es a través del cual nos comunicamos, pero acuérdate que la comunicación no es nada más lo que decimos sino también lo que escuchamos, el sentido es el oído. Entonces muchas veces este chakra cuando nos guardamos las cosas o cuando estamos nada más hablando de nosotros mismos y no tenemos como esa capacidad de escuchar a los demás, pues empieza a bloquear, nos puede dar gripa, resfriados, nos enfermamos de la garganta, en fin, el cuerpo tiene muchas maneras de manifestar como sus debilidades o sus bloqueos energéticos y somatizamos en enfermedades. Entonces, bueno, pues la secuencia de hoy lo que va a hacer es liberar este centro energético, de todos modos ojalá pronto nos acompañes a tener el programa completo de los chakras. Tenemos un ebook padrísimo gratis que puedes descargar en el link que está aquí abajo donde tenemos escrito toda la información más, digamos, importante sobre los chakras que espero te guste muchísimo y te sirva sobre todo. Déjanos tus comentarios, queremos saber qué temas te interesan más. Somos un grupo de maestros aquí en la Ciudad de México que estamos súper, súper conectados contigo y con muchísimas ganas de compartir nuestro conocimiento con ustedes. Así que no se te olvide, danos like, compártenos y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Ok, vamos a empezar con nuestra primera postura que se llama Matsyasana, que es la postura del pescado. Vamos a colocarnos sobre los codos con las palmas de las manos hacia arriba, pies en punta y presionando los codos vamos a abrir el pecho. Apoyar la coronilla en el piso. Si tu cabeza no te llega al piso, camina tus codos hacia tus pies un poquito y respira hacia tus pulmones, hacia tus clavículas. Bien activas las piernas, alimentando el espacio de nuestra garganta, Vishuddha Chakra. Y presionando los codos sacamos la cabeza y nos acostamos un momento. Vamos a llevar rodillas al pecho, comprimimos todo el cuerpo y levantamos frente hacia rodillas. Y de un balance nos sentamos. Vamos a tomar nuestra colcha, puede ser cualquier colcha que tengas en tu casa, que la dobles. Y dejes espacio en tu tapete para tu cabeza. Aquí es muy importante, vamos a hacer la postura de la vela, que es una de las posturas que más activa nuestro chakra de la garganta. Es muy importante alinear los codos, perdón, los hombros con tu colcha, ¿sí? Para que la cervical mantenga su curvita natural. Entonces, hombros en línea con la colcha. La cabeza no gira hacia ningún lado, por favor. Eso es bien importante. Bien alineada la barbilla con el pecho. Vamos a llevar primero piernas hacia atrás. O también puedes nada más apoyar aquí tus manos en tus caderas. Y después estiramos piernas hacia el techo. Se siente una compresión fuerte de la garganta. Estamos estimulando también nuestra glándula tiroides, que es la que regula todo el proceso hormonal de nuestro cuerpo. Es una de las posturas en yoga que más beneficios tiene. Si es muy difícil esta postura para ti, simplemente te voy a enseñar la variación. Puedes bajar las caderas y estirar las piernas ahí. Incluso con la ayuda de un cinturón, ahí estiramos. De todos modos, estamos recibiendo los beneficios, estamos también bañando las piernas y los órganos reproductores con sangre y oxígeno nuevo. Respira profundo. Y salimos despacito. Vamos a apoyar pies al piso, juntitos los pies, abrimos rodillas y descansamos manos en los huesitos ciliacos. Barbilla hacia el pecho. Y escucha tu respiración. El sentido que rige este chakra es el oído. Entonces, vamos a refinar nuestro oído interior, escucharnos hacia adentro. Y suavemente cerramos las rodillas, giramos hacia el lado derecho para salir en posición fetal, con las manos nos apoyamos, retiramos la concha a un ladito. En cuatro puntos, vamos a cruzar brazo derecho, brazo derecho por abajo del izquierdo, brazo izquierdo se estira hacia adelante. Sentimos desde los órganos internos, sentimos desde los órganos internos, digestivos, esa suave presión, abriendo hacia el giro, también de la garganta, el pecho. Regresamos y vamos al otro lado. Cruza y estira. Respira profundo. Regresa. Sobre rodillas, apoyamos deditos. Vamos a abrir el pecho, proyectar el pecho hacia arriba, abrir el espacio superior, garganta larga. La postura del camello, las manos abajo de los glúteos o pueden ir hasta los talones. Regresamos, vamos a comprimir garganta, barbilla hacia el pecho, nos enrollamos y apoyamos coronilla al piso. Regresamos, levantamos los brazos, manos entrelazadas, caderas arriba. Apoyamos manos. Vamos a ir a la postura de ashtangasana, que quiere decir cuatro puntos apoyados en el piso. Dos pies, cuatro rodillas, seis manos y vamos a llevar el pecho hacia adelante de nuestras manos. Pecho, siete y garganta, ocho. Ocho puntos apoyados al piso. Nos deslizamos hacia adelante, vamos a la postura de la cobra, codos bien flexionados, apenas el pecho un poquito hacia arriba. Vamos a estirar un poquito más, garganta, estirando los brazos, pero no estiro totalmente, mantengo una micro flexión en codos. Abro pecho y presiono los empeines fuertes al piso para separar las rodillas. Recibiendo la energía hacia el área de la garganta y sobre las rodillas, abrimos bien los dedos de las manos, llevamos caderas hacia arriba, el perro mirando hacia abajo. Vamos a doblar un poquito las rodillas, jalar la pelvis hacia arriba. Muchísimos bloqueos en el área de la garganta, muchas cosas que no decimos, que no escuchamos. Vamos a apoyar rodillas, nos sentamos un momento sobre los talones, también podemos usar un bloquecito para sentarnos. Y nada más, vamos a entrelazar las manos atrás de la cabeza, mantener el pecho bien abierto y presionar la barbilla hacia el esternón. Activando cuerdas vocales, todos los ligamentos alrededor del cuello, de los hombros que también tienen que ver con este centro energético. Y vamos a abrir el pecho y respirar ahí. Respira hacia tus axilas, hacia esa expansión de tu pecho. Y soltamos las manos sobre los muslos un momentito, ya podemos sentir la energía moviéndose internamente. Muy bien, vamos a ir sobre nuestra espalda. Apoyando las plantas de los pies, vamos a alinear la barbilla con el pecho y vamos a levantar la pelvis. Otra vez, comprimimos garganta y esta vez entrelazamos manos abajo de la espalda. Inhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, y bajas lento exhalando. Estiras las piernas, otra vez, presionas tus codos, abres el pecho, vamos a la postura del pescado. Respira más hacia la apertura, hombros relajados, codos activos. Presionas, codos y simultáneamente subes tu cabeza, rodillas al pecho, exhalas. Levantas la frente, comprimes, compactas todo el cuerpo. Apoyas rodillas, estiras tus piernas, descansas tus brazos junto al cuerpo, palmas de las manos hacia arriba. Inhala profundo, exhalas un suspiro. Y te quedas descansando unos minutitos. Muchas gracias, namasté. Gracias. Gracias.